Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Cristo de las redes no nos abandones Y en los espineles déjanos tus dones No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa y oloro tensa más que morir Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos Te está aclarando y vamos pescando para vivir Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos Te está aclarando y vamos pescando para vivir